Gracias a todos por venir. Como decíamos, aquí estamos representantes de las cinco fuerzas políticas. A mi derecha están Gorka Martija, de Esqueranitza, por parte de Ekuo Rosa Martínez, yo mismo desde H. Bildu, Andrea Uña, por Esquerbatúa, y de Podemos-Aldugu, esta una ya raiza, a mi izquierda. Ahora, aquí os vamos a presentar la moción que hemos consensuado a las cinco fuerzas políticas a raíz de los últimos acontecimientos que se han venido derivados de la adicación del rey de España, Juan Carlos de Borbón, que en realidad ha supuesto un paso más en la profunda crisis político-institucional derivada del franquismo. Hoy es el día en el que el modelo de atado y bien atado e impulsado por Franco representa la falta de democracia, la negación de los pueblos y la falta de ruptura democrática respecto a la dictadura franquista. Afortunadamente, hemos podido comprobar en las cada vez más numerosas movilizaciones de estos últimos años que este modelo político no ha sido capaz de detener las reivindicaciones democráticas de los pueblos en el Estado ni de la propia ciudadanía del Estado español. Se están construyendo procesos irreversibles, procesos cuyos protagonistas son los pueblos, la ciudadanía y los derechos democráticos. Y, entre tanto, la crisis del PP y del PSOE y de la legitimidad y de la credibilidad del bipartidismo que han representado es clara muestra de la crisis de este modelo político-institucional. Ese ha sido el contexto en el que ha ocurrido la adicación de Juan Carlos de Borbón. Y, ante esa adicación, es el momento de llevar a cabo una verdadera ruptura democrática al objeto de materializar los derechos de la ciudadanía y de los pueblos. Es por ello que las formaciones políticas EH Bildu, Podemos, Aldugu, Esqueranitza, Eco y Esquerbatúa trasladamos el debate que ahora está en la calle, los tres puntos, fuera la monarquía, democratización del Estado y respeto al derecho a decidir al Pleno del Ayuntamiento de Bilbao a fin de que éste se posicione. Y, en ese sentido, los dos puntos en los que se inciden y que vamos a proponer es que el Ayuntamiento de Bilbao se posicione a favor de un régimen republicano en el que el jefe del Estado sea elegido por voluntad popular. Y que el Pleno del Ayuntamiento aboga por abrir un proceso constituyente de carácter democrático y participativo donde la ciudadanía sea la protagonista y tenga la última palabra y que, cuando menos, reconozca el derecho a decidir de los pueblos, así como las garantías para respetar la decisión de éstos.